Presentamos 24 Tarde. Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de 24 Tarde. Tenemos muchas informaciones que entregarles. Tenemos equipos desplegados en distintos puntos de la capital, pero vamos a comentar contándoles que diferentes autoridades, alcaldes de la CPC y presidentes de las ramas de la multigremial proponen medidas para un adecuado retorno a los lugares de trabajo ante el desconfinamiento de diversas comunas de la región metropolitana. Todos los detalles se los tiene Daniela González. Hola, Daniela. ¿Cómo estás, Fame? Así es, porque faltan solo un par de horas para mañana lunes 28 de septiembre, en que la gran capital enfrenta un tremendo desafío, porque mañana el 97% de la región metropolitana estará en desconfinamiento toda la gran capital, a excepción de dos comunas, Renca y Paine, que son las únicas que se mantienen en la fase 1 dentro del plan paso a paso instaurado por el gobierno. Es por eso que hoy día, tú lo adelantabas, Famella, se reunieron las autoridades para ver un poco cómo se va a trabajar este super lunes, ya bautizado por las autoridades como el super lunes, porque preocupa lo que pueda ocurrir, sobre todo en el transporte público, considerando que hay varias comunas que mañana salen de la fase 1 y pasan a la transición. O sea, personas que, por ejemplo, viven en la comuna de Puente Alto, donde nosotros nos encontramos a esta hora, y trabajan, tienen sus empleos, por ejemplo, en Santiago, en Providencia, en Macul, desde mañana deberán volver a trabajar. Y como lo hacen la mayoría de los chilenos, es probable que lo tengan que hacer en transporte público, en micro o en metro. Por eso preocupa lo que pueda existir, posibles aglomeraciones, sobre todo en las horas puntas. Y las autoridades se reunieron para dar indicaciones. Sobre todo, lo principal era un llamado a los empleadores a ser flexibles con los horarios, a establecer bloques diferenciados para sus trabajadores, para descongestionar de alguna u otra forma los horarios PIC. Y qué es lo que anunciaban, sobre todo desde la CPC, que van a haber horarios establecidos. Por ejemplo, los bancos van a funcionar en horario normal, entre las 9 y las 2 de la tarde. Van a estar abiertos en todas las comunas, menos en Renca y en Paine. Ya lo adelantábamos. Pero los trabajadores de los bancos, es importante mencionarlo porque el 50% de ellos se encuentran realizando teletrabajo. Y eso hace una indicación muy importante que hacían las autoridades, porque llaman a los empleadores a que si se puede realizar teletrabajo por parte de sus trabajadores, se haga. Así el empleo se puede hacer desde la casa, es lo ideal. Por eso los bancos van a estar funcionando en esos horarios. Pero se indicaron otros tipos de horarios. Por ejemplo, y el que más llamó la atención es que la construcción va a empezar sus labores a las 7 de la mañana. Antes lo hacían desde las 8. Ahora eso se va a adelantar, aunque evidentemente los trabajadores saldrán más temprano. La idea es que los trabajadores de la construcción no ingresen con el flujo de personas que podrían aglomerarse en el transporte público en las horas punta. Otros horarios, por ejemplo, en la industria. La industria en general empieza sus trabajos a las 8 de la mañana. Y el comercio detallista, por ejemplo, todo el comercio que se encuentra fuera de los centros comerciales deberá abrir sus puertas a las 10 de la mañana. Aunque evidentemente eso tiene que ver con los empleadores. O sea, si se puede entrar más tarde o más temprano, diferenciar los bloques. Por ejemplo, que algunos trabajadores trabajen en la mañana, otros en la tarde, siempre la invitación es que eso se haga. Eso sí, en los grandes centros comerciales, por ejemplo, el Costanera Center, el Mall Florida Center, entre otros que hay en nuestra región metropolitana, las tiendas, las invitaciones que abran a las 11 de la mañana. ¿Eso por qué? Porque nos decían que las tiendas Zanglas, o sea, esas que traen mucho público a los centros comerciales, abren sus puertas a las 11. Por ende, no debe tener sentido que las otras tiendas más pequeñas lo hagan a las 10 de la mañana. La idea entonces es que los centros comerciales, todos los trabajadores ingresen desde las 11 en adelante. Todo esto es para descongestionar el transporte público. Nos decía, adelantaba la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, que se está trabajando intensamente en sanitizar las micros, el metro, en fiscalizar, por ejemplo, que se utilice la mascarilla, porque van a haber fiscalizadores viendo que se esté utilizando, no solamente que se esté usando, sino que también se esté utilizando de forma correcta. Van a haber más flotas de buses, solo si es necesario, porque la idea es que todas estas medidas anunciadas por la CPC es que no se produzcan grandes aglomeraciones en las horas puntas. Pero la ministra nos decía que si se producen, la idea es que eso pueda ocurrir. Nosotros hoy día conversamos con alcaldes de los que estuvieron presentes en la pauta, porque sobre todo con dos, que eran los que más llamaban la atención, porque sus comunas mañana pasan de la cuarentena total, más de cinco meses en confinamiento, a la fase de transición. Conversamos con el alcalde Codina, también con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y ellos nos adelantaban un poco y le hacían el llamado a sus vecinos que mañana enfrentan este gran desafío, en conjunto con toda la región metropolitana. Escuchemos. Hay una preocupación enorme porque llevamos cinco meses en cuarentena y por lo tanto nos preocupa también el transporte público. Hemos pedido varias veces que solo vaya una menor cantidad de pasajeros en el transporte público. Esperamos que esta medida se pueda dar también, porque las aglomeraciones son las que no deben ocurrir. Si el transporte de Santiago tiene una capacidad limitada de transporte, sobre todo en las horas punta, podamos de alguna manera diferenciar los horarios para lograr mantener la distancia física necesaria y los cuidados para garantizar primero la vida, la salud de cada una de las trabajadoras y trabajadores que provienen particularmente también de muchas comunas periféricas. Claro, y ese es el desafío principal, no solamente para las comunas que han avanzado de la cuarentena a la fase de transición, porque hay otras comunas que avanzan a la fase de preparación y así, que se ha ido desconfinando paulatinamente la región metropolitana. Pero ya lo adelantaba yo, lo que más preocupa es el tema del transporte público. Hay que evitar las aglomeraciones. Nos decía la ministra que se están siguiendo modelos de países que ya han avanzado en la pandemia, de cómo se han trabajado respecto a ciudades que pueden tener el flujo de movilidad como acá en Santiago. Es por eso que se sanitizará, se aumentarán las flotas en caso de haber grandes aglomeraciones en las horas puntas. También conversamos con el ministro de Economía, Lucas Palacios, que daba a conocer la importancia que tiene esta medida. Así que escuchemos las declaraciones de los dos secretarios de Estado. El desfase horario no solo se justifica por descomprimir las horas puntas del transporte público. También porque el uso, por ejemplo, de instalaciones, de vestidores, de comedores en las empresas, tiene que ser desfasado porque tiene límites de capacidad. Y esta medida lo que tiende justamente a eso, es que podamos dividir tramos de horario para que las personas puedan ir, algunos más temprano, devolverse más temprano también a sus casas, otros parten más tarde y se vuelven más tarde a sus casas. Y de esa forma nos podemos distribuir de buena forma, evitando aglomeraciones y así no tener que retroceder. Claro, trabajar en bloques de horario, porque mañana se desconfina el 97% de la región metropolitana. Y una de esas comunas que avanza de la cuarentena total a la etapa de transición es la que ustedes están viendo ahora en imagen en vivo de la cámara de Marcelo Aguilera. Puente Alto, más de cinco meses en cuarentena total y obligatoria. Lamentablemente, constantemente, esta ha sido una de las comunas que en los informes epidemiológicos del Minsal, tristemente lidera el ranking de las comunas con más contagios activos en el país. Por eso enfrentan mañana aquí un gran desafío, no solo en Puente Alto, también en el resto de la región metropolitana, que ya lo decíamos, va a estar desconfinada en su totalidad. De una medida que se anunció el 13 de mayo pasado, ya más de cuatro meses, en que el Gran Santiago estuvo en una cuarentena estricta. Es por eso que mañana se enfrenta a un gran desafío. Ya lo adelantábamos, son la totalidad, el 97% de la región metropolitana, a excepción de Renca y Paine, que son las únicas comunas que mañana seguirán en la fase 1, o sea, la cuarentena total y obligatoria. PAME. Sí, la gran clave, por supuesto, utilizar bien la mascarilla, también fomentar el lavado de manos y respetar el distanciamiento físico. Muchas gracias, Daniela González. Y así, con estas imágenes, nosotros hacemos una pausa y regresamos. Bueno, y regresamos con información policial, porque al menos tres fiestas clandestinas fueron descubiertas durante la última noche, que terminaron con más de una decena de detenidos. Además, se decomisaron elementos propios de estas actividades prohibidas por pandemia. Más detalles los tiene Cristian Cereceda. Hola, Cristian. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, fueron distintas fiestas clandestinas que podríamos decir ocurrieron en este 18 chico durante la última noche acá en la región metropolitana, en Colina, Peñalolén y también en Recoleta. ¿Les parece que comencemos en esta última comuna? Porque Carabineros estaba realizando un patrullaje preventivo por Avenida Recoleta, cuando hasta llegar a una intersección se encuentran con ruidos molestos, con música a alto volumen. Eso le llama la atención, pensando en que Recoleta está en cuarentena durante el fin de semana, como así también en otras comunas. Por lo tanto, se dirigen hacia donde provenían estos ruidos molestos y llegan hasta un local que estaba abierto, estaba funcionando al público. Ingresan y se encuentran con una gran cantidad de personas, con asistentes. Por supuesto, sin ningún tipo de medida sanitaria, ni tampoco con algún protocolo sanitario, entendiendo que muchos restaurantes y otros locales de las mismas características están con algunos protocolos bastante exigentes. En esta ocasión, en este local no era así, además se trataba de un local clandestino. Lo cierto es que durante esa misma tarde Carabineros ingresó y en definitiva detuvieron a 14 personas que estaban presentes en este local clandestino, como así también a la dueña de este local. Son todos de nacionalidad peruana quienes fueron detenidos, trasladados hacia la sexta comisaría de Recoleta y también van a quedar a disposición del Ministerio Público ante una eventual formalización por parte de la Fiscalía. Lo cierto es que esto llama la atención porque ocurrió durante la tarde, a eso de las 18 horas. Había una gran cantidad de personas en su interior, como así también queda registrado en un video. Y lo llamativo es que al ser un local, ya durante el día, de todas maneras estaba con música bastante fuerte y eso fue también motivo para ir a fiscalizar y tomar detenidos a todas las personas que estaban participando en este local clandestino. Ahora se deberá también realizar la fiscalización. Si es que tenía algún tipo de permiso, lo cierto es que ninguno contaba con algún permiso de Carabineros para estar circulando por ese sector, entendiendo que, de todas maneras, en Recoleta, que está en fase 2, está en cuarentena y no se permiten este tipo de actividades. Además, sin ningún tipo de protocolo sanitario propio de lo que se le está exigiendo a este tipo de recintos. Tenemos algunas declaraciones, las pasamos a revisar. Al ingresar a dicho local, logran proceder a la detención de 15 sujetos de nacionalidad extranjera, de los cuales 3 de ellos pertenecen a los organizadores del evento, motivo por el cual los trasladan a la 6ta Comisaría Recoleta, efectúan la denuncia respectiva al Ministerio Público, en donde la Fiscalía Local Centro Norte procede a impartir las instrucciones que 3 de los 15 sujetos pasan a control de detención, en este caso los 3 que son los organizadores del evento. Claro, ahí está la situación. Todas las personas por protocolo policial deben ser detenidas y luego también se realiza, propio de esta fiscalización, si es que hay algún reincidente y también propio de los organizadores de este tipo de actividades, que son los que principalmente pasan a control de detención. Las personas que no son residentes quedan apercibidas, quedan en libertad, pero ante un segundo hecho de similar característica, ahí sí arriesgan a ser formalizados por parte del Ministerio Público. Lo cierto es que entonces son 15 personas detenidas con esta actividad al interior de un local clandestino. Algo similar ocurrió, pero ya durante la noche en la comuna de Peñalolén, los invito ahora a ir hacia esa zona, porque una gran cantidad de denuncias recibió carabineros, más de una decena, por ruidos molestos, por asados simultáneos que se estaban realizando al interior de un condominio en esta comuna. Lo cierto es que en primera instancia llega un equipo policial hasta este lugar, pero no puede ingresar porque se trataba de un recinto privado con reja perimetral y tampoco le permitieron el acceso. Se retiraron las denuncias de vecinos cercanos también a este punto, siguieron denunciando, por lo tanto llega en segunda oportunidad un equipo un poco más amplio de carabineros. Lo cierto es que se repite la misma circunstancia, no pueden llegar al lugar, no pueden ingresar, por lo tanto también se retiran. Ya en tercera instancia, en tercera oportunidad, tiene que llegar equipo del orden público, llegan con carros lanzagases, también carros lanzaguas, pero más bien como una medida preventiva para advertir a las mismas personas que estaban presentes en este lugar. Lo cierto es que no hay ningún tipo de personas detenidas, se hizo una denuncia por oficio al Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Metropolitana Oriente. Durante esta mañana llegamos al lugar, declaraciones que también vamos a poder revisar durante esta noche, y dicen que acá no era una actividad organizada de todo el condominio, sino que cada familia de cada departamento, en este caso, realizó su propia junta porque recibieron las escrituras. Ya son dueños de su propio departamento, entonces de forma individual, de cada familia decidieron realizar esta actividad al exterior del departamento, en un condominio que también es cerrado, por lo tanto no se trataba de una actividad clandestina, ni de algo organizado que contaba en este caso con una actividad coordinada. Lo cierto es que simulestó a otros vecinos cercanos a este lugar porque la música se extendió hasta ya la madrugada con alto volumen y también con estos asados simultáneos que se estaban realizando, al parecer sin ningún tipo de medida sanitaria. Pasamos a revisar esas declaraciones. Efectivamente pudieron contratar de que se mantenían varios asados, varias juntas de vecinos, en distintos bloques, distintos edificios de este condominio. Anteriormente habían sido alertados por vecinos, los teléfonos de los cuadrantes y a nivel 133. Mantenían un cierre perimetral y no se podía ingresar a estos dos condominios. Lo cierto es que Carabineros proceda mediante el alto parlante a insistir a las personas que ingresen y terminen y concluyan con su fiesta. Claro, ya les comentaba lo que pasó en la tarde en Recoleta, ahora en la noche en Peñololén y ya durante la madrugada en Colinas. Nos vamos hacia esa comuna porque también se estaban realizando patrullajes preventivos y se llega hacia un campamento de esta comuna que es conocido como Los Dominicanos, ya que obviamente residen personas de esa nacionalidad en ese punto. Lo cierto es que les llama la atención también ruidos molestos, música a alto volumen, ingresan hasta este sector y se encuentran además con la venta de bebidas alcohólicas, lo que claramente se trataba de una fiesta clandestina, lo que también pudo ser captado en imágenes que están realizando a continuación. Acá el escenario fue un poco más complejo porque solamente se pudo detener a una persona que era el organizador de esta actividad clandestina y los demás presentes, que eran más de una decena por lo menos, escaparon, se fueron corriendo, otros incluso comenzaron a lanzar objetos contundentes, principalmente piedras contra el equipo policial, por lo tanto fue una fiscalización bastante rápida, también se decomisaron algunos elementos propios de estas fiestas, como parlantes, también equipos musicales, luces y también las bebidas alcohólicas. Lo cierto es que Carabineros luego se retiró de este lugar y solamente hubo una persona detenida que también va a ser formalizada, queda entonces a disposición de la Fiscalía para un eventual control de detención. Pasamos a revisar esas declaraciones. Al ingresar al local, las personas que se encuentran en el lugar huyen de forma inmediata por las diversas salidas que tenía este inmueble y proceden a la detención, en este caso del dueño del evento, ya que al interior de dichos inmuebles se encontraban una gran cantidad de bebidas alcohólicas, las que estaban siendo consumidas por las personas que se encontraban en el lugar. Claro, entonces, en total, 16 personas detenidas, si consideramos los tres fiestas clandestinas que ocurrieron en Colina, Piñalolén y también en Recoleta durante la última jornada. Bien, Cristian Cereceda, gracias por toda esa información. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos con más informaciones. Vamos al Palacio de la Moneda porque habrá anuncios de parte del Presidente de la República de qué se trata. Davor Yuranovich nos cuenta más detalles. Claro, Pamela, muy buenas tardes. Anuncios muy esperados de parte del mundo político, también del mundo económico y sobre todo de los trabajadores que han visto mermados sus ingresos o han derechamente perdido sus empleos durante la pandemia. El Presidente Piñera en los próximos minutos va a presentar la ley de subsidio al empleo que va a beneficiar directamente a las personas que han perdido sus trabajos durante la pandemia. Se calcula que más o menos 1.800.000 personas han perdido su fuente laboral directamente durante estos seis meses de combate de la pandemia. Y también recordemos que hay más de 700.000 personas que están adscritas a la ley de protección al empleo. La idea de este subsidio que va a presentar el Presidente Piñera en compañía del Ministro de Hacienda es ayudar a que los empleadores no tengan que despedir a sus trabajadores ayudándoles con un monto que va a ser entregado en los próximos minutos. Se especula que podría ser de más o menos 160.000 pesos como ayuda para los empleadores para que tengan un incentivo de mantener a sus trabajadores y también puedan reclutar nuevas fuerzas laborales. Son parte de los efectos que ha dejado la pandemia y este subsidio al empleo era uno de los elementos más esperados luego de que el Presidente lo había anunciado además durante la cuenta pública. El país ahí en el Congreso el 31 de julio han pasado ya bastantes semanas. Había mucha especulación respecto a cuándo el gobierno presentaría finalmente este plan de subsidio al empleo. Va a ser durante esta mañana acá en el patio de Los Cañones donde está todo dispuesto, todo listo, esperando que aparezca el Presidente Piñera para realizar el anuncio en compañía del Ministro de Hacienda y también va a estar presente la Ministra de la Mujer ya que este plan de subsidio tendría un énfasis principal en la fuerza laboral femenina que ha sido la más impactada durante la pandemia la que ha destruido una mayor cantidad de empleos y por eso se prevé que va a haber anuncios en esa línea que van a ser importantes así que apenas aparezca el Presidente Piñera vamos a tener más detalles respecto a lo que va a ser esta ley de subsidio al empleo. Sí, exactamente, porque de hecho se ha retrocedido dicen los entendidos en unos 10 años en materia de participación laboral femenina porque son muchas las mujeres que han tenido que dedicarle tiempo por ejemplo al cuidado de sus familiares o hay trabajos en terreno los cuales han tenido que renunciar cuando vemos Davor ya al Presidente de la República ingresando al Patio de los Cañones. Claro, acompañado de la Ministra del Trabajo, la Ministra de la Mujer y el Ministro de Hacienda directamente al pódium una ceremonia en solitario acá en el Patio de los Cañones solamente con la prensa y los tres ministros además de otros parlamentarios y otros ministros que acompañan de manera virtual. Escuchemos al Presidente Piñera. Ahora uso de la palabra su excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Señoras y señores ministros, queridos compatriotas, la pandemia del coronavirus, la recesión de la economía mundial están golpeando duramente a las familias, a la economía y a la sociedad de nuestro país. Las familias chilenas, además de ver vistas restringidas sus libertades, han sufrido riesgos en su salud y pérdidas de ingresos y de empleos. Y en consecuencia, las principales prioridades de nuestra sociedad y de nuestro gobierno son proteger la salud y recuperar los ingresos y los empleos que hemos perdido. Solo en los últimos meses hemos perdido más de un millón ochocientos mil empleos que son equivalentes a los empleos que con tanto esfuerzo habíamos creado en los últimos diez años. Por estas razones, en marzo de este año creamos un programa de protección del empleo para permitir que los trabajadores que hayan sufrido pérdida o suspensión de sus empleos producto de la pandemia o de la recesión pudieran acceder a los beneficios del seguro de cesantía. Hoy este programa protege a más de 780 mil trabajadoras y trabajadores chilenos. Pero tal vez más importante, más de la mitad de los trabajadores protegidos por este programa ya han recuperado sus empleos y se han reintegrado a sus empresas. Esto demuestra que a pesar de las críticas de su momento, este programa no solamente ha sido necesario, ha sido muy eficiente y nos ha evitado o nos ha impedido pérdidas de empleos y también nos ha evitado muchas quiebras de empresas. Hace pocos días mejoramos el programa de protección del empleo, aumentando el monto de los beneficios y también extendiendo su vigencia por cinco meses adicionales hasta el mes de marzo del próximo año. Este programa no solo protege los empleos y los ingresos, también protege a las empresas y especialmente las micro, pequeñas y medianas que han sufrido los efectos de esta pandemia y de esta recesión para poder ayudarlas a enfrentar y sobrevivir a estos duros y difíciles tiempos. Porque detrás de cada empleo perdido hay un rostro, hay una familia, hay un sueño, hay un proyecto. Porque el trabajo no es solo el principal medio de sustento de las familias chilenas, es también una forma de dignidad de aportar a nuestra sociedad, de integrarnos a nuestro entorno. Por eso hemos trabajado intensamente, porque sabemos que la pandemia del coronavirus va a seguir con nosotros por algún tiempo. Por eso y porque sabemos que una vacuna segura y eficaz es absolutamente necesaria para proteger nuestra salud y para poder enfrentar el coronavirus. Hemos trabajado intensamente y hemos logrado importantes acuerdos con organizaciones internacionales y con prestigiosos laboratorios para asegurar a todos los chilenos que lo necesiten un acceso oportuno a una vacuna segura y eficaz. Pero también sabemos que la creación y recuperación de los empleos perdidos, la reactivación de nuestra economía, son esenciales para poder dar verdaderas seguridades y oportunidades a las familias chilenas de poder desarrollar todo su potencial y poder mejorar su calidad de vida. Por eso también hemos puesto en marcha el plan de apertura, paso a paso nos cuidamos. Y el plan de reactivación, paso a paso, Chile se recupera. Sin embargo, dada la magnitud y la extensión de esta pandemia y de esta recesión de la economía mundial, y también considerando la importancia de un trabajo digno, con una remuneración justa, para todos los trabajadores y todas las familias chilenas, hoy queremos anunciar un nuevo programa, un programa de impulso y subsidio a la creación y recuperación de empleos. Este programa tiene dos componentes. Primero, un impulso, un subsidio, para crear nuevos trabajos. Este subsidio para la creación de nuevos trabajos alcanzará hasta el 50% de la remuneración de los trabajadores contratados y hasta 250 mil pesos mensuales. Sabemos que las mujeres han sido especialmente golpeadas por esta crisis. Y por eso, este subsidio a la contratación va a ser mayor cuando la persona contratada sea una mujer. Y se va a incrementar hasta un 60% de la remuneración y hasta 270 mil pesos mensuales. Los jóvenes y los trabajadores con alguna discapacidad también van a recibir este subsidio reforzado. Y este beneficio es para crear nuevos empleos. Y en consecuencia, solo podrán acceder a este subsidio las empresas que aumenten el número total de trabajadores contratados con respecto al mes de julio del año 2020. Y que además, mantengan al menos el 80% de la nómina de trabajadores que tenían a esa fecha. Porque es para crear nuevos empleos. Pero este programa tiene un segundo componente. Que es un programa de impulso y subsidio a la recuperación de los empleos que han sido suspendidos. El subsidio para recuperar empleos será de 160 mil pesos mensuales por trabajador reincorporado. Y a este subsidio para empleos suspendidos solo podrán acceder las empresas que hayan sido afectadas por la pandemia y la recesión. Es decir, que hayan tenido caídas en sus ventas o ingresos brutos de 20% más en el cuatrimestre a abril-julio de este año respecto al mismo periodo del año anterior. Y para acceder a ambos subsidios de creación y de recuperación de empleos, las empresas con más de 200 trabajadores a julio de este año no podrán repartir utilidades salvo el mínimo que establece la ley. Y durante el periodo que reciban estos beneficios tendrán que cumplir con esa condición. Podrán postular a estos subsidios los trabajadores mayores de 18 años cuya remuneración bruta no exceda los 961 mil 500 pesos mensuales. Es decir, el equivalente a tres ingresos mínimos. Pero además, y esto es muy importante, estos subsidios a la creación y recuperación de empleos van a impulsar los empleos formales. Lo cual significa que los trabajadores beneficiados podrán acceder a todos los beneficios de nuestra legislación laboral y social. Y estos subsidios, que van a ser masivos, de fácil acceso, se podrá postular a ellos a partir del día de mañana y hasta el 31 de marzo del año próximo a través de la página web www.subsidioalempleo.cl Los primeros pagos de estos subsidios, que tendrán una vigencia de seis meses, se van a realizar dentro de los 30 días siguientes a su aprobación. Los recursos contemplados para este programa de impulso al empleo alcanzan a 2 mil millones de dólares. Un enorme esfuerzo fiscal. Y la meta, nuestra meta, la meta de todos, es promover la creación o recuperación de un millón de empleos, que va a beneficiar a un millón de trabajadoras o trabajadores chilenos. Yo estoy seguro que la causa, el desafío de crear un millón de empleos es una causa o una misión noble y grande. Y estoy seguro que va a motivar, unir y comprometer a todas las chilenas y chilenos de buena voluntad. Finalmente, estos subsidios son compatibles con el subsidio al empleo joven o el bono a la mujer trabajadora que ya existe. Y también son compatibles con el programa de ingreso familiar de emergencia. Hoy quiero anunciar que vamos a extender el programa de ingreso familiar de emergencia por dos meses adicionales, con un quinto y sexto aporte en los meses de septiembre y de octubre de este año. Lo que va a beneficiar a más de ocho millones de compatriotas. Y la mayoría de los hogares beneficiados son encabezados por mujeres. Quiero terminar estas palabras compartiendo con mis compatriotas un mensaje de fe, de esperanza. Esta semana comenzó la primavera. Y junto con la primavera estamos viviendo buenas noticias. La pandemia del coronavirus nos sigue golpeando y no podemos bajar la guardia y debemos seguir protegiéndolo. Pero a nivel país, y pese a algunos rebrotes, especialmente en el sur de nuestro país, en los últimos tres meses hemos experimentado una significativa mejoría en el combate al coronavirus. Y adicionalmente, nuestro sistema de salud, que demostró sus capacidades, sigue fortaleciéndose cada día. Por otra parte, la red de protección social que juntos construimos en los últimos seis meses, hoy día nos permite proteger y aliviar la situación de 14 millones de compatriotas. Tres de cada cuatro chilenos están cubiertos o protegidos por esta red. El plan de apertura paso a paso, nos cuidamos, está significando mayores niveles de libertad para muchos chilenos. Pero quiero recordar que también exige mayores niveles de responsabilidad de todos los chilenos. El plan paso a paso, Chile se recupera, ya está dando sus primeros frutos. A partir del mes de julio se quebró una tendencia y estamos observando mejorías, tanto en los niveles de empleo como en los niveles de actividad económica. Pero, por supuesto, no vamos a bajar la guardia ni quedarnos dormidos en los laureles. Ahora, y poniendo siempre por delante la protección de la salud de todos los chilenos y chilenas, debemos perseverar en este esfuerzo conjunto de poner en plena marcha a nuestro país, de reactivar nuestra economía y de recuperar los empleos y los ingresos que hemos perdido y que lo sufren tantas familias chilenas. De esta forma, vamos a poder crear las oportunidades para que todas las familias chilenas puedan desarrollar sus talentos, puedan reemprender su camino hacia la realización de sus proyectos y de sus sueños. Y, en último término, hacia una vida más plena y más feliz. Los chilenos crecemos con la adversidad y por eso tengo la más profunda convicción que con unidad, colaboración, trabajo y con la ayuda de Dios superaremos esta adversidad y saldremos nuevamente adelante. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente Sebastián Piñera. Entonces, entregando este plan de subsidio al empleo que consiste en dos subsidios, uno a la contratación y el otro también a la reincorporación de aquellos trabajadores que han sido despedidos. Por supuesto, les decíamos que Davor y Uranovic están en el Palacio de la Moneda con todos los detalles de este plan de subsidio al empleo. Davor. Claro, un plan que va a ir en directo de beneficio de un millón de chilenos de acuerdo al anuncio que ha hecho el presidente Sebastián Piñera. Los empleadores van a tener que inscribirse en subsidio al empleo.cl y el primer pago sería 30 días después de que se produjera esta inscripción. Recordemos que lo que ha dicho el presidente es que va a beneficiar con 160 mil pesos a cada uno de los trabajadores un subsidio para que los empleadores puedan contratar a aquellos trabajadores que han tenido que despedir o que han tenido que mover hacia la ley de protección al empleo. Es un incentivo de 160 mil pesos por trabajador y de 170 mil en el caso de que sean mujeres las que deban permanecer en esos puestos de trabajo. Un plan de protección de subsidio al empleo que era muy esperado que recordemos había sido anunciado en la cuenta pública del 31 de julio y que era muy esperado por los políticos por los ministros y también por sobre todo por los trabajadores que han visto destruir sus empleos recordemos que se han perdido 1 millón 800 mil puestos de trabajo durante los tiempos de pandemia y más de 780 mil chilenos han sido traspasados a la ley de protección al empleo que ha permitido mantenerlos con un vínculo laboral pero no con los sueldos a plena capacidad. Vamos a intentar nosotros conversar con los ministros que han abandonado este lugar con el presidente Sebastián Piñera pero ya van a volver en breve obviamente para entregar los detalles de lo que va a ser este plan de subsidio al empleo que va a beneficiar a más de un millón de personas y que va a comenzar a beneficiar a la gente a contar de los próximos 30 días de acuerdo a lo que ha anunciado el presidente Piñera recordemos que este plan de subsidio se enmarca también dentro de los planes de reactivación económica que han ido entregándose semana tras semana con detalles abarcando cada vez nuevos rubros que han sido muy afectados producto de la pandemia y este era uno de los más esperados porque va en directo beneficio de aquellas personas que han perdido el empleo que son millones debido a la pandemia 160 mil pesos es como lo que ha dicho el presidente Piñera que va a hacer la ayuda que se le va a entregar a cada empleador para que pueda contratar a personas siempre midiendo cuánta gente había en cada una de las empresas durante el mes de julio esa va a ser la base de comparación que van a tener de acuerdo al anuncio que se ha entregado y que hay más detalles además en la página web subsidioalempleo.cl allí se van a entregar los detalles y se van a poder inscribir a aquellas personas que quieran acceder a este subsidio que iría en directo beneficio de un millón de personas vamos a esperar Pamela que vengan los ministros los ministros que participaron en esta actividad para entregar más detalles de cómo van a ser las postulaciones y cuándo por supuesto van a poder accederse directamente a estos cupos exacto Davor tú lo mencionabas este subsidio para la recuperación del empleo estos 260 mil pesos que son para aquellas empresas que hayan tenido que despedir a sus trabajadores y quieran recuperarlos porque finalmente fueron despedidos por razones económicas pero también está este subsidio a la contratación que tiene un tope de 250 mil pesos que está orientado a todas aquellas empresas sobre todo pymes que quieren sumar a más personas a su trabajo y que va a ser 250 mil pesos en el caso de los hombres y un tope de 260 mil pesos en el caso de las mujeres esto para personas que por ejemplo ganen hasta tres sueldos mínimos no más de este momento claro 961 mil pesos de acuerdo a lo que ha dicho el presidente en esta locución acá en el patio de los cañones en esta mañana muy soleada acá en el palacio de gobierno vamos a esperar que vengan los diversos ministros que han participado en esta actividad que también de manera remota ha convocado a economistas y también a parlamentarios que a través de la plataforma Zoom estuvieron de alguna manera presentes en este anuncio que ha hecho el presidente Sebastián Piñera si Davor volvemos contigo hacemos una pausa y ya regresamos al palacio de la moneda bien y volvemos aquí en 24 tarde para contarles que vecinos de las condes se manifiestan en contra del proyecto impulsado por la municipalidad de las condes y el mismo que busca construir cuatro torres de 15 pisos en el llamado proyecto vivienda social Josefina Valenzuela tiene todos los detalles Josefina buenas tardes buenas tardes Pamela así es nos encontramos en la calle Cerro Colorado entre Alonso de Córdoba y Américo Espucio en donde alrededor de las 11 de la mañana se reunió un grupo de vecinos de la municipalidad de las condes para manifestarse en contra de un proyecto impulsado por el ministerio de vivienda y urbanismo y la municipalidad de las condes que pretende instalar viviendas sociales en la zona como podemos ver en las imágenes aún no se comienza a edificar este proyecto sin embargo consta de cuatro torres de 15 pisos cada una áreas verdes y también un área deportiva que será construido en el paño que históricamente perteneció a la Federación de Tenis de Chile una zona en donde además próximamente se va a instalar la línea 7 del metro el problema es que los vecinos de las condes acusan que el proyecto de Joaquín Lavín no contempla la falta de áreas verdes en el lugar y el atochamiento que existe escuchemos las declaraciones de algunos de los vecinos de la comuna el área verde que tenemos se está reduciendo y si ponemos aquí un desarrollo inmobiliario los viejos no van a tener donde respirar y tampoco donde caminar este es un lugar que está súper congestionado y nosotros necesitamos justamente un espacio que nos dé mejor calidad de vida no queremos más cemento es demasiado las construcciones si a nosotros nos pusieran una torre de departamento o 10 torres de departamento de un valor arriba de 10.000 UF o 20.000 UF estaríamos exactamente haciendo esto mismo que estamos haciendo ahora manifestándolo porque nosotros hace años que venimos sufriendo los ruidos molestos por la construcción de costaneras el problema no sería entonces la edificación de viviendas sociales como ha ocurrido en ocasiones anteriores en contrapropuesta los vecinos de las condes están planteando la construcción de un parque en el que se puedan necesitar libremente por su lado el alcalde de las condes ha indicado ya en reiteradas ocasiones que cada vez que se plantea un proyecto de integración social los vecinos tienden a asustarse recordemos que no es primera vez que Joaquín Lavén se ve envuelto en una polémica de este tipo ya había ocurrido anteriormente con las viviendas sociales que se construyendo en la rotonda Atenas en ambos casos las actuales normativas de la comuna imponen que la decisión se tome previamente haciendo una consulta ciudadana consulta que aún no se hace y por eso mismo es que la municipalidad todavía no tiene una fecha tentativa para empezar a edificar este proyecto esto es lo que está sucediendo Pamela en la calle Cerro Colorado entre Américo Vespucio y Alonso de Córdoba en donde se pretenden instalar estos 340 departamentos que serán destinados para las llamadas viviendas sociales de esta comuna Sí, Josefina hay que ver cómo evoluciona este tema entre el municipio y los vecinos muchas gracias por ese informe Bueno y ahora nos vamos a otra zona de nuestro país por primera vez desde el puerto de Talcahuano exportarán más de 4.000 vaquillas hacia China 100 camiones para transportar los animales desde el Maule y otros 100 de alimentos fueron necesarios para esta operación nos contactamos con Javier Luit que nos tiene más detalles de esta noticia Hola Javier Hola Pamela ¿Cómo estás? Muy buenas tardes así es una gran caravana de camiones fue la que llegó durante esta mañana cerca de las 10 y media de la mañana al puerto de Talcahuano y como ustedes ya seguramente lo pueden estar viendo en imágenes lo que venía al interior de estos 100 camiones son alrededor de 4.200 vaquillas que serán escuché bien exportadas hasta China será cerca de un mes que estos animales estarán dentro del buque Galloway Express con destino al puerto de Qingguandao en China que llegarán cerca del 26 de octubre aproximadamente hasta el país del continente asiático llegaron durante esta mañana estos 100 camiones con los casi 4.300 animales y además de esto un gran proceso logístico para que se pudiera llevar a cabo esta exportación de animales ya que estas vaquillas estuvieron en la comuna de Linares en la región del Maule cerca de 30 días en cuarentena para evitar que pudieran tener algún tipo de enfermedad y así poder ser llevadas hasta China sin ningún problema porque recordamos que el país asiático lo que está haciendo es poner ciertas restricciones sobre todo para la exportación e importación de animales de este tipo se preguntarán ustedes cuál es la finalidad de estos animales que serán llevados hasta China será por supuesto la reproducción y también la producción lechera en ese país es por eso que se están llevando estos animales hasta el gigante asiático es el primer la primera exportación que se realiza desde este puerto hacia China de este tipo estamos hablando ya de más de 4.000 vaquillas que están saliendo desde el puerto de Talcahuano hasta el gigante asiático es la primera vez y por supuesto según nos comentaban desde el gobierno esperan que sea una iniciativa pionera y una oportunidad para los ganaderos de sobre todo de esta región la región del Bío Bío y también la región del Maule por sus características conversamos con las personas del puerto de Talcahuano y también con el gobierno que nos comentaron sobre las oportunidades que genera este tipo de exportaciones para la economía de la región del Bío Bío ¿qué les parece si pasamos de medio a escuchar qué fue lo que nos dijeron? hoy día sale una carga de 4.000 no cabeza 4.000 animales vacas lecheras que se van hacia China y esto es una demostración más de que esta región tiene un potencial a explotar para ser la capital exportadora del centro sur de nuestro país hemos tomado una serie de medidas que parten hace 30 días atrás con una cuarentena que se llevó a cabo en la región del Maule durante esos 30 días se tomaron muestras de los animales para que pudiéramos certificar su condición sanitaria y embarcar solamente aquellos que de acuerdo al protocolo que tenemos con China se pueda cumplir hoy día se está dando un gran paso en el sentido de diversificar la actividad de nuestros puertos este es un puerto de carga general y carga especial esta es una de las cargas especiales que hoy día se están haciendo y principalmente lo que estamos viendo con estas 4200 y fracción cabezas de ganado que se están exportando a China una iniciativa pionera en la región del Bío Bío y precisamente comenzó a las 11 de la mañana aproximadamente y a mis espaldas está el buque que llevará hasta China estas 4200 vaquillas durante toda esta mañana y también parte de la tarde hasta ahora se siguen cargando se siguen ingresando las vaquillas hasta este buque y también el alimento y las camas en donde irán estas vaquillas porque al interior de este buque está completamente adaptado para el traslado de este tipo de animales es una especie de corral el que hay al interior de este buque y es para que sean llevados estos animales hasta China que les recordamos tendrán un recorrido de aproximadamente 30 días al interior de este buque para llegar aproximadamente el 26 de octubre hasta el gigante asiático para las labores que ya les comentábamos la reproducción de las vaquillas y también la producción lechera en este buque que tiene aproximadamente 135 metros de largo y también les hablábamos de el apoyo logístico para esta operación hemos visto además de los 100 camiones de animales que llegaron durante esta mañana al puerto de Talcahuano otros 100 para traer los alimentos y también las camas en donde irán estos animales además una grúa que está subiendo en este momento a mis espaldas el alimento de las vaquillas y también las camas seguiremos por supuesto muy atentos a esta información a este traslado a exportación de más de 4200 vaquillas desde Talcahuano hasta China Pamela importante que lleguen en buenas condiciones a su destino muchas gracias Javier bueno y ponga atención a la historia de este hombre de casi 90 años en Estados Unidos aún debe trabajar para poder mantenerse pero es una realidad que cambió rápidamente cuando fue sorprendido con la generosa propina de uno de sus clientes más frecuentes la historia no se la cuenta Josefina Valenzuela a sus 89 años este hombre oriundo de Utah sigue trabajando para pagar sus cuentas y gastos médicos su nombre es Derling Newey y se dedica a repartir pizzas para la cadena Papa John's trabajo alrededor de 30 horas a la semana alguien a esa edad no debería trabajar tanto pero nunca imaginó que su vida daría un giro tan importante luego de hacer una de sus rutinarias entregas Newey no sabía que una de las casas que frecuentaba era la de un popular joven en las redes sociales Carlos Valdez quien suma más de 65 mil seguidores en la aplicación TikTok fue en ese momento cuando Valdez le pidió a sus fanáticos que hicieran donaciones para ayudar económicamente a Newey situación que resultó ser un total éxito estamos un regalo para ti y estoy aquí para entregártelo en nombre de la comunidad de TikTok todos nos unimos y fuimos capaces de recolectar 12 mil dólares para esta increíble persona casi 9 millones y medio de pesos donaciones de personas de todo el país llegaron a la cuenta de Valdez una noticia que emocionó hasta las lágrimas a Derling la historia de un hombre que conquistó el corazón de miles de usuarios de TikTok y que hoy no solo podrá pagar sus cuentas sino que también consiguió un nuevo amigo KSL 5 News internacional bueno y ahora conocemos otras informaciones del resto del mundo con Andrea Aguilar hola Andrea buenas tardes como estás Pamela muy buenas tardes empecemos con la máxima tensión internacional que hay en estos momentos por el estallido del conflicto armado esto entre Armenia y Azerbaiyán el enfrentamiento entre los países ubicados en las montañas del Cáucaso entre Asia y Europa ha prendido las alarmas por una posible nueva guerra tras el conflicto bilateral que había terminado hace más de 25 años el gobierno de Armenia acusó a Azerbaiyán de haberle declarado la guerra en las últimas horas y además pidió ayuda internacional luego de reportar al menos 16 soldados muertos y más de un centenar de heridos pasemos a revisar las declaraciones de su gobierno hago un llamado a la comunidad internacional sobre la gravedad de esta situación el estallido de una guerra a gran escala en el Cáucaso o Meridional podrá tener consecuencias impredecibles y salir de las fronteras de la región no es ningún secreto que el primer ataque que incluyó fuego de artillería fue perpetrado por Armenia y todos los muertos fueron azerbaiyanos nuestro país respondió con contundencia y el enemigo no pudo moverse ni un centímetro prego por la paz veamos entonces las declaraciones también internacionales por parte del Papa Francisco también según la versión del gobierno azerbaiyán que declaró el estado de guerra Armenia violó este domingo el alto al fuego alcanzado en 1994 al emplear dicen ellos un ataque con armas de gran calibre y con artillería en el que fallecieron al menos 5 civiles importante decir que este no es un conflicto nuevo ya se remonta a los tiempos de la Unión Soviética cuando a finales de los 80 el territorio azerbaiyano en Nagorno-Karabaj pidió su incorporación a Armenia lo que desató una guerra que causó al menos 25 mil muertos revisemos ahora otras informaciones vamos a noticias de la región de Uruguay porque el expresidente de este país Pepe Mujica anunció este domingo que va a dejar la política por razones de salud Mujica que fue el presidente desde el 2010 al 2015 dio la noticia mientras se encontraba en su centro de votación para las elecciones departamentales que se llevan hoy a cabo en este país el exmandatario actualmente ocupa un escaño del Senado que dejaría el próximo mes por cuestiones de edad y el expresidente ya había mencionado hace algunas semanas que podría dejar su puesto dado que tiene una enfermedad crónica y que la pandemia del coronavirus significa un peligro para él repasemos parte de sus declaraciones Yo estoy por una para salir por cuestión de edad porque tengo una enfermedad inmunológica crónica si hubiera vacuna yo no me puedo vacunar y es lógico que la política obliga a relaciones sociales si me tengo que cuidar no puedo hablar no puedo ir a un lado no puedo ir al otro soy un mal senador y como tal me encanta la política y no quisiera irme pero más me encanta la vida Importante mencionar que Mujica dejó un legado político marcado por los cambios sociales como la despenalización del aborto también la regulación del matrimonio homosexual y la legalización de la marihuana en Uruguay además siempre fue reconocido por llevar un austero estilo de vida repasemos ahora una cifra impactante que está entregando obviamente las autoridades sanitarias a nivel mundial y es que el mundo se está acercando este domingo peligrosamente al millón de fallecidos por COVID-19 en medio de los rebrotes en varios países y a la espera de la vacuna más de 306 mil fallecidos en Norteamérica 246 mil en Sudamérica 220 mil en Europa 188 mil en Asia 35 mil en África y 910 en Oceanía componen los más de 995 mil fallecidos que en estos momentos se está reportando a causa de la pandemia mientras que los infectados se acerca ya a los 33 millones de personas hay que decir que Estados Unidos India y Brasil continúan siendo los tres países más afectados por la pandemia que amenaza con rebrotes a varios países de Europa mientras que América Latina está avanzando como sabemos en una reapertura que podría llevarla por un camino similar eso a la espera de una vacuna que según la OMS podría tardar nueve meses más en estar disponible a nivel global y justamente sobre el tema de la pandemia en las últimas horas se ha registrado una jornada de atención en Londres en donde los británicos salieron a protestar en contra del gobierno por las nuevas restricciones para frenar el coronavirus miles de personas se tomaron en el centro de la capital de Reino Unido para protestar con carteles que se leía libertad en lugar de miedo o donde está la pandemia o no consentimos esto somos del 99% sin distanciamiento social tampoco uso de mascarilla los manifestantes se quejaron de la reimposición de medidas restrictivas esto para afinar el repunte de contagios que ya supera los 435 mil en este país en donde el virus ya ha dejado la mayor cantidad de muertos en Europa estamos hablando de 42 mil fallecidos de hecho el primer ministro británico Boris Johnson dirigió al discurso en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas el cual estuvo por supuesto enfocado en el COVID-19 repasemos parte de estas declaraciones con casi un millón con casi un millón de personas muertas y con un sufrimiento económico colosal existe un imperativo moral para que la humanidad sea honesta y llegue a un entendimiento de cómo comenzó la pandemia no quiero culpar a ningún país simplemente creo como un paciente que superó el COVID que todos tenemos derecho a saberlo para prevenir los rebrotes importante mencionar que no solamente en Reino Unido se están registrando estas manifestaciones lo hemos visto en días pasados en otras ciudades en Madrid en Marsella en donde los europeos se están manifestando en contra de las restricciones y obviamente a favor de las libertades individuales esto después de esos rebrotes que se están generando en varios países del viejo continente y de Europa nos vamos para Estados Unidos porque hay imágenes de un tornado que se formó en las costas de Middle Beach esto queda en Carolina del Sur arrojando quitasoles y levantando la tierra las imágenes fueron tomadas por una familia que estaba en su habitación del hotel y logró filmar todo el proceso de formación de este fenómeno natural el evento ocurrió a las 3 de la tarde hora local y el servicio meteorológico de Wilmington envió advertencias del tornado para todo el sector además hicieron un llamado a la precaución dado que puede haber escombros y daños en esta área según tuiteó el mismo servicio meteorológico se trató de un tornado breve que normalmente se escapa de las imágenes del radar y terminamos este despacho internacional Pamela con estas imágenes estaremos actualizando más allá estas noticias del mundo si muchas gracias Andrea Aguilar por todo ese informe internacional y esas impresionantes imágenes por supuesto de este tornado que estén bien buenas tardes bueno volvemos ahí al palacio de la moneda con Davor Llorano y declaraciones del ministro de hacienda las escuchamos y por eso que en esta materia quisimos hacer un programa de subsidios que cumpliera con varias condiciones primero que fuera muy masivo porque el problema del trabajo que tenemos en nuestro país hoy día es masivo segundo que fuera amplio que fuera simple que tuvieran el centro al trabajador y a la trabajadora aportando desde el estado un subsidio que va al empleador de forma tal de incentivarlo de facilitarle de entregarle recursos para que contraten nuevos trabajadores y trabajadoras por un lado esa es la prioridad dada la destrucción de empleos que hemos tenido queremos apoyar a las empresas de todo tamaño de todos los sectores a que contraten nuevos trabajadores y trabajadoras y el segundo énfasis tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras suspendidos en la ley de protección al empleo que ha sido un instrumento muy muy valioso para impedir como lo dijimos en su minuto que el vínculo contractual se perdiera hoy día son trabajadores trabajadoras que siguen con su vínculo laboral activo pero que las empresas que lo suspendieron cabe suponer tuvieron dificultades de hecho hay un requisito en esta ley que tienen que haber tenido una caída de ventas al menos un 20% para calificar al subsidio y esas empresas que tuvieron problemas no llegar y apretar un botón para que vuelvan a retomar a sus trabajadores y a sus trabajadoras por eso los apoyamos con un subsidio que los incentiva que les entrega plata, liquidez para hacer aquello ambos subsidios tienen una duración de seis meses es un tiempo relativamente largo en relación al subsidio de la contratación creo que ustedes ya están conscientes que los montos que hemos planteado están bastante por arriba de todas las especulaciones y de todas las opiniones que hubo previamente al alero de la discusión de esta iniciativa que hoy día presentamos se hablaba de 200 mil pesos de medio salario mínimo quisimos hacerlo grande quisimos hacerlo importante para dar una señal clara de volver a contratar de contratar nuevos trabajadores y trabajadoras y por eso que el subsidio a la contratación tiene un valor de 50% del sueldo bruto con un techo de 250 mil pesos en el caso de los hombres y de 60% del sueldo bruto con un tope de 270 mil pesos en el caso de las mujeres en el caso de los jóvenes también y en el caso de las personas con discapacidad creo que ir por un monto amplio arriba de las expectativas del mercado se da una señal concreta en pos de la contratación y sobre todo de visibilizar que hoy día el problema que tenemos en el mercado del trabajo es mayúsculo es muy importante requiere una palanca estatal generosa masiva para poder recuperar nuestro empleo y termino antes darle la palabra a la ministra diciendo que en el diseño de este subsidio juega un rol fundamental la plataforma de acceso a la postulación de esto aquí estuvimos trabajando más de un mes con CENSE con el laboratorio de gobierno diseñando una plataforma que fuera simple ágil intuitiva ojalá lo más ciudadana posible de forma tal de facilitar a todas las empresas pequeñas medianas más grandes que puedan postular a este subsidio y obviamente también y el presidente lo mencionó y quiero yo resaltarlo porque he existido un año otra vez en este punto con una clara un claro mensaje en favor de la formalización acá para acceder a este subsidio las empresas tienen que tener las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras declaradas y pagadas porque nos hemos dado cuenta del costo enorme que tiene la informalidad y queremos propender a generar empleos formales empleos de calidad y esta es una señal concreta en esa dirección hola como están buenas tardes si pudiésemos reiterar los plazos que tiene primero la postulación luego el resultado de aquellas postulaciones y también la entrega de los primeros pagos y por otro lado cuando estiman que puede haber efectos en las cifras de empleo de este plan bueno aquí es muy relevante que todos sepan que a partir de mañana ya pueden comenzar a postular y por lo tanto la plataforma que ya está habilitada que de hecho ustedes hoy día la pueden visitar todavía no se puede postular porque mañana se publica en el diario oficial tanto el decreto como la resolución pero a partir de mañana mismo ya se puede comenzar a postular y este beneficio o existe la posibilidad de postular hasta el día 31 de marzo este beneficio es hasta por 6 meses y por lo tanto va a depender desde la fecha de postulación cuánto se va a dar este plazo de los 6 meses y esta plataforma es una plataforma que tal como señala el ministro tratamos de que fuera lo más amigable lo más sencilla lo más fácil de acceso y contiene una seria información también tanto para el trabajador como para el empleador para conocer la totalidad de lo que significa este subsidio buenos días el presidente piñera planteaba y recordaba las cifras de la destrucción de empleos que ha tenido nuestro país 1.800.000 empleos destruidos más de 700.000 acogidos a la ley de protección al empleo y sin embargo este plan apunta a beneficiar a un millón de personas que han perdido los empleos ¿qué pasa con el resto? ¿cuál es la ayuda? A ver este es un plan que lo que busca es potenciar el trabajo formal es lo que estamos buscando son trabajadores que tengan un trabajo con cotizaciones previsionales como trabajador dependiente y por lo tanto tengan la posibilidad de tener toda una protección que va más allá de la generación de ingresos en este momento el plan lo que plantea es la posibilidad que todos aquellos trabajadores que todavía se encuentran suspendidos puedan acceder a este beneficio así como también las nuevas contrataciones cuando nosotros hablamos de este millón ochocientos mil de trabajo que han sido destruidos hablamos no solamente de trabajos formales sino que también de otro tipo de trabajo y lo que nosotros queremos es trabajos con cobertura y con protección en materia de seguridad social ¿cómo están? Buenas tardes Ministro ¿por qué el gobierno toma la opción de extender por dos meses más el pago del IFE? ¿cuáles son las razones los argumentos? A ver antes de ir a su pregunta déjeme complementar sobre el anterior y decir algo bien importante tratar de bajar a la cancha ¿qué significa este subsidio para quienes nos escuchan? este subsidio significa por ejemplo que un restaurante un comercio una pyme que el día el mes de julio por ejemplo supongamos tenía dos trabajadores contratados ¿ya? si ese restaurante o ese comercio quiere contratar un tercer trabajador por ese tercer trabajador va a recibir hasta 250 mil pesos si es caso de ser un hombre hasta 270 mil si es una mujer durante seis meses esto es una ayuda importante como se comprenderá para ese comerciante es liquidez es plata el dinero fungible y hay que verlo también en esa lógica esto es un apoyo al emprendimiento es un apoyo al comercio que ha sufrido en esta materia y lo mismo si ha tenido un trabajador suspendido hoy día supongamos que ese comercio ese café no tiene la espalda para volver a contratarlo o sea más que para volver a contratarlo para que retorne dado que está suspendido dice mira en realidad todavía mis ventas están recién partiendo no me la puedo bueno acá hay una señal concreta en que el Estado si lo retoma lo invita a regresar a su función el Estado le va a pagar 160 mil pesos durante los próximos seis meses casi un millón de pesos al final del periodo entonces esto de nuevo hay que verlo también como un apoyo al trabajador para que regrese para el trabajador que se crea un puesto de trabajo pero también es una ayuda a la empresa no es cierto este comercio que lo ha pasado mal que está con las espaldas débiles no es cierto queremos apoyarlo y por eso hemos decidido tener un programa masivo y generoso entre comillas lo más generoso que podamos dar a las estrechezas fiscales pero por sobre la expectativa del mercado en esta materia respecto a su pregunta del ingreso familiar de emergencia como ha dicho el presidente se va a extender un quinto y un sexto pago el Ministerio de Desarrollo Social va a comunicar si es que no lo ha hecho ya que este quinto pago corresponderá al 70% del monto del IFE recuerden ustedes que el quinto pago tenía un techo de 80% por ley y el sexto pago será un 55% estos montos son importantes son menores y cuál es la lógica que está detrás la lógica que siempre se planteó respecto al IFE se planteó en el acuerdo nacional del mes de julio con la oposición y los partidos oficialistas donde se dijo el IFE es un instrumento de emergencia para entregar para suplementar ingresos a las familias en un momento de la pandemia en que no pueden ir a generar rentas no pueden ir a generar ingresos y tampoco es deseable porque lo que queríamos es que estuvieran en sus casas para cuidarse ellos y sobre todo para cuidar al resto hoy día en el plan paso a paso hemos visto como hay una apertura gradual la misma ministra ha señalado que en el caso de los trabajadores y trabajadoras suspendidas había un contingente importante que ha vuelto a trabajar y por lo tanto generar ingresos y de esa lógica se entiende perfectamente que este aporte del ingreso familiar de emergencia como siempre se planteó la oposición también lo planteó así vaya bajando en el tiempo pero queríamos que el plazo completo de un quinto y sexto pago existiese la verdad es que no es obligación del gobierno haberlo hecho así pero entendemos que esto es necesario todavía hay comunas que están en cuarentena vamos haciendo un retiro gradual y además lo vamos sustituyendo por la otra palanca de ayuda principal que son estos subsidios al empleo el empleo recordémoslo es la fuente permanente de ingresos de las familias chilenas ninguna familia chilena puede vivir de ingresos de emergencia y ningún país puede vivir de ingresos de emergencia entonces hay que ir retirando uno y complementándolo con otro con un monto que como dijo el presidente es hasta 2 mil millones de dólares que vamos a invertir como Estado de Chile para poder apuntalar el trabajo que es lo que necesitamos y es la primera prioridad de nuestro país Bueno, escuchábamos a los ministros de Hacienda y del Trabajo haciendo esta bajada de lo que son estos anuncios de subsidios al empleo por supuesto más detalles de todo esto en Canal 24 Horas y también en 24 Horas Central Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más noticias Bueno, ya esta forma termina 24 de tarde pero los dejamos invitados a que continúen con TVN ya viene Zoom Grandes Momentos del Deporte Muy buenas tardes Presentado 24 Tarde